Como siempre, hay que recalcar también que antes de empezar cualquier actividad física, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La fase inicial, donde empezamos a prepararle al cuerpo y por ende vamos a hacer el calentamiento. Hoy tengo un juego que podemos hacerlo en casa, ¿sí? Si estás solita, si estás con tu hermanita, el juego se llama animales en su jaula. ¿Cómo vamos a hacer? Le vamos a pedir al profe Hugo que empiece a trotar en el lugar. Va a empezar a trotar de un lado a otro. Colocamos aquí dos argollas. Si no tenés argolla en casa, puede usar cuerdas, puede usar remeras y haces como un círculo. Esa va a ser tu jaula imaginaria, ¿ok? El profe Hugo está trotando. A la voz que yo le diga animales en su jaula, él debe buscar su jaula imaginaria, que son una de las argollas que está ahí en el suelo, ¿está bien? Vamos a hacer que trote, empiece él a trotar en el lugar donde estás en tu casa, si tenés algún salón, en el patio. Así que vamos a entrar en calor ya. ¿Animales en su jaula? Queda quietito. Muy bien, si estamos entre tres o cuatro en casa, ponemos tres o cuatro obstáculos, ¿verdad? Luego, si es trotando el profe, le vamos a ir indicando que le imite a un animal. Puede ser el águila, que empieza a mover el brazo. Él sigue trotando, vamos a mover los brazos. Uito, muevele. Eso. Vamos a imaginarnos que él es un águila, entonces ya empieza a trotar y a mover los brazos. Ahí también ya incluye, ¿qué cosa? Movimientos articulares. Muy bien. Anímalo en su jaula. Me quedo quietito. Muy bien. Avanzo, sigo jugando, sigo jugando. Es importante porque a los chicos, para atraparle, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerle jugar, porque a través de ese medio, entonces ellos se conectan y también de a poco ir inculcándole ya ciertos valores, ¿sí? Que a través del juego podemos enseñarles a nuestros niñitos. ¡Ánimales en su jaula! Vamos. Muy bien, sigo trotando. Empiezo a imitarle a un nadador. Empiezo a nadar. Eso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Voy sacando una jaula. Eso. Animal en su jaula. Quedo quietito. Voy trotando de vuelta. Voy trotando de vuelta. Ok. Eso. Muy bien, muy bien. Sigo nadando, Aguito. Sigo nadando. Eso. Le estamos preparando ya el bracito. Muy bien. Y de ahí vuelta porque esto es Humble. Humble es ir y venir, estar en constante movimiento, perdón, prepararle al cuerpo. Es subir y bajar constantemente dentro del terreno de juego. ¡Ánimales en su jaula! Quietito. Eso. Voy sacando una argolla, Hugo. Muy bien. Ahora, variantes. Siguen trotando, siguen trotando. ¿Qué hace él? Le va a imitar a un avión. Cuando yo diga a su jaula, él se queda quieto a una pierna. ¿Está bien? Bien. ¡Ánimales en su jaula! Quietito. Eso. Sigo avanzando. Muy bien. Está empezando a acelerarse el corazoncito. Sí. La frecuencia cardíaca va aumentando de a poquito. Muy bien. Sigo. Imito de vuelta al avión. Quedo quietito en la jaula. Eso. Perfecto. Sigo trotando. Vamos a cambiar de juego, ¿sí? El niñito ya está más activo, ya está más motivado. Entonces, vamos a acelerarle un poquitito más. El profe Hugo se queda. Tengo un punto de referencia que es mi cono. Y aquí pueden observar, tengo cinco juguetes, cinco camiones. Puede ser muñeca, pelota, calzado. Lo que vos tengas en casa. Lo que yo te quiero mostrar con esto es que no hay excusa para quedarte quietito en casa. Hay que ejercitarse. El juego consiste en que Hugo tiene que transportar de a uno el juguete a la voz o al timbre o a la palmada de a uno. Vengo, Hugo. Eso. Y dejo en el punto. Vamos, 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 vamos. Si el niñito es chiquitito todavía hay que mostrarle caminando, ¿sí? Luego, si él ya está más motivado, entonces alentarle. Si están entre dos, hacer como una competencia. Es un juego para la vella. Nos estamos preparando para la lección propiamente dicha que es lo que vamos a hacer en realidad hoy. Muy bien, profe Hugo. Perfecto. Me quedo. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo estas botellas que preparé con mi niñito de cinco años. Es una botella de plástico que le pintás para darle vida, darle color. Ok. Y utilizo como cono. Mismo trabajo, profe Hugo. Pero ¿qué va a hacer? Va a empezar a eludir las botellas y transportar de vuelta los juguetes en su lugar. Arrancamos. Vamos, vamos, vamos. Sigo jugando. Eso. En ese lapso hay que decirle al niñito vamos, fuerza, vos podés, porque así ellos también se motivan. Y en ese lapso también siempre va a haber alguien que de repente es un poco más lento y otro que es un poco más ágil. Entonces, tratar de llegarle lo más posible al niño. No decirle no, así no. O darle negatividad ya desde chiquito. Muy bien, profe Hugo. Eso un poquitito más rápido. Este juego podemos hacerlo también tres a cuatro repeticiones. Si vos tenés un espacio más grande, entonces ¿qué haces? Vas desplazando más tu lugar. Tu punto de partida puede ser un distanciamiento un poco más amplio. En este caso, como es un poco reducido, entonces está un poco más encimadito. Muy bien. Otra vuelta más, profe Hugo. Eso. Muy bien, muy bien. Sigo. Le agregué un obstáculo más. Voy a saltar. Eso. Muy bien, muy bien. Eso. Vamos. Dejo en el lugar. Siempre hay que buscar la creatividad, ¿verdad? O sea, ver lo que tenemos en casa, mantenerlo a los niños activos, porque no es fácil estar todo el día encerrado. Entonces, yo creo que la práctica de deporte y a través de juegos es muy importante. Y lo que nos estábamos olvidando también es de inculcarle ciertos valores a los chicos, ¿verdad? De repente, esta pandemia, lo bueno que va a dejar después de todo esto es que el compartir con los hijos, hacer la tarea con ellos, cosa que dejábamos de hacer anteriormente por la vida agitada que llevábamos. Entonces, es el momento, mamá y papá, de enseñarles a nuestros niñitos ciertos valores como la disciplina, el juego limpio, la confianza, el respeto y la tolerancia que de repente se perdió un poquitito. Genial. Profe Hugo, vamos a hidratarnos un poquitito, ¿está bien? Nos hidratamos. ¿Estamos bien todavía? ¿Sí? Muy bien, muy bien. También, bueno tomar agua antes, durante y después del ejercicio. No se olviden, chicos. Genial. ¿Estamos? Vamos a cruzar. Le muestro otro jueguito. Tengo en casa bolsitas de súper, bolsita para hacer hielo y el profe Hugo va a usar globos. Él va a agarrar sus globitos. ¿Qué voy a hacer con los globos? O sea, si no la profe hice con el globo, pero si no tengo globos, tengo la bolsita para hacer hielo, la bolsita del súper. No se olviden de lavarlo, desinfectarlo todo una vez que traemos el súper. ¿Sí? Esto es muy importante utilizarlo también. ¿Qué vamos a hacer? En el lugar, con la mano derecha, vamos a empezar a jugar. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer estos movimientos. Ahí. El profe Hugo utiliza los globos. Muy bien. Voy lanzando más arriba. Todos estos juegos didácticos, luego, transferimos a lo que es la modalidad. ¿Sí? ¿Está bien? Descansa el brazo derecho, trabaja el brazo izquierdo, de esta manera, en forma estática. Primero me quedo quieto, ¿sí? Le busco, ¿sí? Hago el dominio de mi mano, empiezo a movilizar más los dedos, ¿sí? Para tener más habilidad manual a la hora de agarrar el balón, a la hora de jugarlo. Muy bien. Ahora, profe Hugo, hacemos con las dos manos. Muy bien. Más arriba. Eso. Voy bajando. Muy bien. No hay excusas para no utilizar los implementos. Si no tengo globos, uso bolsitas. Eso. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Profe Hugo, me desplazo. ¿Sí? Mismo trabajo. Solo con la mano derecha. ¿Sí? Al volver, hago con la mano izquierda. Eso. Muy bien. Quiero saber de dónde me están viendo. Quiero ver los comentarios. Si les gusta la clase, si están activados. Si se están cuidando en casa, si se están portando bien los niñitos en casa. ¿Sí? Sigue, profe. Ahora con ambas manos. Eso. Perfecto. Lo importante también recalcar que estas actividades pueden hacer los niños de todas las edades. De repente, si no lo pueden hacer caminando, pueden hacerlo también de manera sentadito. Entonces, ahí en el lugar también pueden hacerlo. Eso. Profe Hugo, me traslado aquí, donde ya le voy a complicar un poquitito de vuelta el juego. ¿Sí? Mismo trabajo, pero voy eludiendo. mis conos. ¿Sí? Eso. Siempre trabajo primero con la mano más hábil, luego con la otra manito. ¿Sí? Muy bien. Sin perder de vista el balón, empezar a jugar, a movilizarnos. Vamos, vamos, vamos. La segunda vueltita ya lo hago trotando. ¿Sí? Como ya les venía diciendo, las dificultades, trabajamos con nuestro chico de acuerdo a sus posibilidades. Vamos a aumentar la velocidad, le vamos a poner más obstáculos. Eso. Muy bien. Ahora, Hugo, agarro mi otro globo. Hago con las dos manitos. Voy a empezar a jugar con las dos manitos. Eso. Sin que se caiga el globo. Vamos. Eso. Me muevo. Más arriba. Me voy bajando. Que se mueva todo el cuerpito. Eso. Muy bien. Me voy moviendo, Hugo. Me desplazo. Sin que se caiga. Vamos. Que no se caiga. Eso. 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 Sigue. Sigue. Vamos. Que se puede. Dale. Le lanzo más arriba para que me dé tiempo de desplazarme. ¿Sí? Vamos. Eso. Vamos, vamos, Hugo. Me desplazo. Me muevo. Juego con mi globo. Con la bolsa. Con lo que tengo en casa. Muy bien. Muy bien. Profe Hugo. Vamos al trampolín. Eso. Y me desplazo. Que no se caiga. Voy a evitar que se caiga ese globo. Muy bien. Qué genial. Lo hago un poquitito más rápido. Lo hago trotando. Eso. Trotando. Trotando. Muy bien. Eso. Sin que se caiga el globo. Porque si se cae el globo, corremos el riesgo de que se rompa. O sea, que explote. Y ahí el niño ya va. Ya no quiero imaginar lo que puede llegar a pasar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Dejamos ahí el globo, Hugo. Dejamos. Vamos a empezar a estirar un poquitito. ¿Sí? Entrelazamos los dedos. La palma hacia el cielo. Estiramos. Eso. Queda arriba. Vamos al lado derecho. No sopla el viento hacia el lado derecho. Eso. Lado contrario. Muy bien. Entrelazo mis deditos atrás. Mantengo la espalda recta. Es muy importante la postura. Que se quede como una mesita. Muy bien. Vamos a tratar de tocar la punta de los pies. Los que no pueden, igual. ¿Sí? Semi flexionada igual. Con tal de que estire el músculo. Muy bien. Arriba. Los pies juntitos. Tocamos la mano a la rodilla. ¿Estamos bien? Eso. Perfecto. Muy bien. La clase del día de hoy se basa específicamente en lo que es el entrenamiento funcional para un jambolista. Todas las actividades que vamos a ir realizando en la jornada de hoy, luego la vamos a transferir ya en el terreno de juego. Cuando ya nos volvamos a encontrar en el campo de vuelta. Pero lo importante es que en este tiempo, a través de la escuela deportiva y a través de estas clases virtuales, vos te puedas ir acondicionando ya para cuando llegue ese momento de nuevo de estar en el terreno de juego y no perder el ritmo. Eso es lo importante. Ok. Empezamos entonces con las estocadas pleométricas. ¿En qué consiste esto? Primero en forma lenta, profe. Hacemos una estocada alternada. Ahí. Para mantener el equilibrio podemos poner la mano en la cintura. O podemos ponerlo enfrente. Acá, profe, Hugo, si me miras de costadito. Para que puedan visualizar. Es importante empezarlo en forma lenta. ¿Sí? Las personas que ya tienen más training. Después vamos a ir agregándoles con pequeños saltos al hacer el cambio de pierna. Eso. Una repetición más. Me quedo quietito. Empiezo a mover la pierna. Relajo. La segunda repetición le vamos a agregar un poquitito más de intensidad. ¿A qué me refiero? Con un pequeño salto. ¿Sí? Eso. Es importante ir cuidando la postura. ¿Sí? La rodilla. Si tenés problema de rodilla entonces no lo haces. Lo haces en forma más lenta. Cada quien conoce su cuerpo. Entonces sabe también el límite hasta dónde puede llegar. ¿Sí? Lo haces en forma más lenta. Gracias. No lo haces en forma lenta.